en este vídeo voy a hacer una demo del tutorial que se encuentra en el blog llamado cómo crear una página web con go 1.15 y bogestra 4.5 es importante mencionar la versión que estoy usando para go estoy usando 1.15 y para bogestra 4.5 ya que en futuras versiones puede haber otros problemas de compatibilidad así que recuerda que estoy usando esta versión 1.15 de go y de bogestra 4.5 bien vamos acá el lector de código aquí en la parte izquierda tengo los archivos del proyecto acá tengo un directorio llamado página y un web guión go guión 1 guión 15 y acá en su interior tengo un directorio de public en tanto los archivos en este caso los archivos html el archivo contacto punto html index.html nosotros.html servicios.html y adentro hay un directorio llamado static y dentro un directorio imagen img que contiene todas las imágenes de las páginas del proyecto todas las imágenes que estaban dentro del proyecto y acá abajo hay un archivo llamado configuración configuración.go o perdón este configuración.go doble clic para abrirlo puedes ver que acá tiene la extensión.go que es la extensión del negocio de promoción go este archivo es un archivo de go y acá he configurado mi servidor con las rutas para la página principal nosotros servicios contacto los archivos estáticos ccs imágenes y todo eso lo explico en el tutorial en el blog en este vídeo vamos a hacer la demo y entonces este archivo de configuración.go lo voy a lo tengo acá en mi explorador de windows acá está el archivo configuración.exe este configuración es el archivo que aparece aquí pero hay un archivo configuración.exe este de acá le voy a dar propiedades botón derecho del mouse y propiedades y es un archivo .exe en el tutorial del blog en la primera parte si no me equivoco y explico cómo generar este archivo .exe entonces le voy a dar doble clic este archivo doble clic está el archivo configuración.exe y me ha abierto esta ventana que dice servidor corriendo en localhost puerto 8080 entonces voy a ir acá al navegador voy a escribir localhost 8080 y como puedes ver me carga la página está creada con go y con bogestras 4.5 esta es la primera página página principal si hago clic acá en el botón nosotros me manda la página nosotros y como puedes ver acá está nosotros el objetivo es misión y visión y si hago clic en servicios me manda la página servicios también podemos ver todos los servicios de la página servicios y por último la página contacto en donde podemos ver acá un formulario y acá al lado derecho datos de contacto y redes sociales y abajo un mapa de google entonces acá tenemos nuestra página creada con go personalmente veo que go y html en este caso go extract que es un framework para crear interfaces go hace que la página corra rápido muy rápido y esa es la ventaja de go que hace que hace uso de los hilos del procesador pero obviamente hay proyectos más complejos en donde se puede ver cómo se desempeña mejor el lenguaje de programación go no pero de por sí mi experiencia el usar el que hay una página web con go he visto que la página está muy rápida la verdad bien hasta aquí esta demo sobre el tutorial que se encuentra en el blog cómo crear una página web con go 1.15 y bog extract 4.5